¿Cómo que se murió Luchito? ¿Cuándo? Cuatro días hace, hijo. Te estuvimos llamando, pero no contestabas, pues, hijo. Es que me olvidé el celular, lo dejé por ahí. Ay, el irresponsable de siempre. Mamá, por favor. Se murió mi hijo, mi hijo, mi hijo favorito. Se murió. No somos nada, no somos nada. Compadre, compadre, ¿no podemos dejar esto para más tarde? Repito que vosotros no son un par de firmas, nada más. Se murió mi hermano, se murió mi hermano. Tranquilo, tranquilo, tienes que ser fuerte, ¿sí? Luchito, Lucho. Tranquilo. Lo siento, ¿sí? De todo corazón, ¿sí? Tienes que ser fuerte, ¿ah? ¿En qué mala hora se viene a morir este tipo? ¿Escuchaste al niño? Dijo algo como que... Que si van a quedar todos a vivir aquí. Lo único que falta es que... Ya no quieran vender la casa. No, esto... Esto no puede estar pasando. Es solo un retraso. No sé. Papá, papá, papá. Mira, esta es la moto que quiero que me... Papá, ¿me despertaste con un beso? Eso fue... Un error. Gordo, gordo. Lo de ayer en la noche y lo de ahora en la mañana estuvo increíble. ¿Quieres que te diga algo? ¿Ah? Fingí. ¿Y tú? ¿Qué me miras? Yo quiero ser el quinto teletubi. ¿Se va el pobretón del frente? Pero, ¿qué manera de fastidiarme con preguntas estúpidas? Por Dios, déjenme en paz. Uno viene a su casa hablando de relajarse o de hacer todo. ¿Y quiénes eran esos elegantosos que vinieron? ¿Elegantosos? Ah, unos amigos. Uno de ellos es el esposo de Chabelita. ¿Te acuerdas de las nietas del señor Maldini? No. De la que me acuerdo, de la horrorosa de su madre. De la Francisca esa. ¿Ya se murió? No. ¿Sigue viviendo, Alfredi? Ajá. ¿Cómo es de injusta la vida? Esa mujercita gozando de buena salud. Mientras que mi pobre Lucho se fue la flor de su vida. ¡No, mamá! ¡Mamá!